cuando fui la primera vez tenía 27 y ahorita 80 cada quien siente diferente si a ti te gusta la montaña y la aprendes a querer vas a tener un sentimiento sobre ella sin embargo si tú llegas a ir a la montaña y te va mal tu sentimiento es diferente y la vas a ver diferente yo siempre la veo bella primera vez que yo intenté subirlo iba yo con mucho peso de eso probablemente me agotó llegué a subir como hasta las dos veces como hasta 4100 metros no más pero no es la altura así allí la altura bueno es como muy largo era como subir a listas igual subes una loma y ahí ya va a estar lo parejito aquí son subes un tramo de montaña alto 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 y después tienes que bajarlo y volver a subir otro igual así y volverlo a bajar y eso es agotado en la segunda vez estaba un poco más complicada la montaña porque la grieta que pasamos la primera vez como una especie de puentecito ligero la segunda vez ese ese puente se había caído y hubo que este que atravesarla este no brincarla sino escalarla se hizo un poquito difícil pero estuvo bien no no estuvo tanto ya después de ahí la nieve estaba muy difícil porque tuvo casi una como cuatro días de mal tiempo entonces se cargó mucho de de nieve nueva fresca y lo demás era hielo y esa nieve no se adhiere muy fácilmente a la que ya está entonces había que ir a prisa y con con mucho cuidado aparte de a prisa con mucho cuidado porque había peligro de avalanchas yo transpiro mucho demasiado no entonces yo creo que perdí mucho líquido y me sentí débil y pensé en regresar para evitar qué la vergüenza de que me bajen cargando o que me bajen el camillo que haya que necesidad de subir por mí entonces yo mido mis fuerzas y sé y me dolió mucho regresarme pero me hubiera dolido más subir y que mandaran bajarme las veces que me que me regresaron que han sido pocas pero bueno las veces que he tenido que regresarme no me sentido mal porque me regresado cuando ya he echado lo máximo pero que guardado mi reserva para poder regresar y que bajo por mi propio seguirme mi vida normal que llevaba y salir de excursión también no ya sea a los volcanes ya sea las los cerros que hay por aquí hay mucha gente que que ya no quiere ni siquiera se paran y no se quieren y bañar porque no tienen no van a salir o cosas así que salgan a caminar aunque sea allí en la manzana de su casa a darle vueltas no que tomen el metro y que se vayan al centro de la ciudad o sea que no se queden quietas en su casa sin hacer nada